pues aquí estamos viendo alguna gente ahí tenemos a mi esposa que empezó a limpiar a levantar basura todo lo que se encuentra y toda la gente que está haciendo línea para registrarse por acá tenemos más gente gente voluntaria o clubes de fútbol todos van a participar aquí nosotros trajimos el equipo de fútbol para participar ahí les están entregando todo lo que se ocupa guantes una bolsa para echar la basura todo lo que se necesita pues allí lo están ahí lo tienen para que la gente lo tome y empiecen a empiecen a a limpiar y ahí estamos mi gente aquí les voy a seguir mostrando en los momentos vamos a ver todo ya andamos echándole ganas ahora nos tocó venir a participar acá como voluntarios para limpiar la playa pues aquí estamos ya en la playa mi gente allá vemos unos que ya andan vinimos pues aquí a limpiar la playa pero pues aquí nos estamos tomando también el tiempo para hacerles un vídeo y cómo participa la gente allá está toda la gente todavía los que están haciendo línea hasta allá déjenles hago un corto vídeo aquí para que se alcance a ver cómo anda ya la gente levantando por ahí basura y ahora les voy a mostrar un poquito acá y ahora les voy a mostrar un poquito acá donde estamos al lado de la playa aquí se llama Oxnard California Oxnard California y aquí vinimos a limpiar la playa dejen saco un corto vídeo aquí para porque ahorita les voy a echar bien hartas ganas a la limpia ahí están las olas del mar pues no vemos hasta dónde llegue el mar pero ha de llegar muy bien están las 8 de la mañana y vamos a empezar tempranito esto dura hasta medio día hasta las 12 del día vamos a comer aquí 5 horas también aquí los de la ciudad nos van a proporcionar alimentos algo para desayunar y ya después corre de nuestra cuenta pero ya tenemos a mi esposa ahí viene miren ya la viene entrada echándole ganas por ahí andan también unos surfistas surfistas los que andan por ahí con su tabla ya saben que nos gusta a nosotros participar aquí en la comunidad voluntarios pero luego vamos a venir también a disfrutar de la playa ahorita nada más porque vinimos a trabajar pero hay que participar también prácticamente es nada más limpiar no hay mucha basura pero lo poquito que haya por ahí ramas secas o cualquier otra cosa pero ahí andamos mi raza y entonces ahí estamos pues mi gente saludos para todos disfruten de este paisaje tan bello como es el mar ahorita todavía es temprano pero siempre pasan por ahí bastantes delfines saltando sale pues por ahí nos vemos en un ratito más también tenemos esto pues si no se quieren manchar las manitas miren pero pues con esto nunca vamos a acabar vamos a tratar de acumular con estas barras en las burcas todo está bien acomodadito en la burca se van a arrojar pero no importa bueno pues ya está aquí está muy bien aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está ahí está para cuando venga la gente cuando venga la gente aquí a la playa para que no se vayan a lastumar sus patitas sus patitas verdad porque esto también lastuma esta basura hay que hay que dejarles bien clean aquí hay que dejarles bien clean el terreno y ahora sí porque ya viene el tiempo el calor y hay que dejarles la la playa bien limpia es que tenemos que hacer algo por la comunidad cuando se trata de trabajar tenemos que meter las manos no importa que se ensucie uno para eso está trabajando andamos buscándole ahí que no ensuciarnos las manos aquí es trabajo por eso por eso aquí andamos cuánto va dos cuánto va ok y nada más vamos a dejar bien limpio aquí para que no se lastimen sus pies cuando vengan a correr aquí a la playa porque luego yo también yo también a veces vengo y aquí traigo mis niños y a veces estas cosas están muy filosas y cortan pues ahí seguimos echándole ganas y en un ratito por ahí les muestro un poco más pues aquí seguimos mi gente en la playa aquí ya se ve más limpio todo lo que levantamos allá si pueden ver hasta allá ahí están todas las bolsas de basura que se juntaron y aquí pues ya ahí la llevamos ahí la llevamos después de que había mucha muchos palos casi la mayoría no es no es basura es más bien es basura pero de la que el agua trae como son palos hojas todo de los árboles que por ahí se trae arrastrando es lo que hay más o menos aquí y ahí está bien bonito la playa aquí mira nomás toda la gente por allá que que está hasta allá que ya se cansaron todos la mayoría están sentados pero ahí andan ahí andan todavía ya no le ganan pero aquí andan los niños ya cansados ahí tenemos a mi hijo Giovanni que se quiere meter al agua pero hoy no acá tenemos a otros niños también se andan agarrando su break aquí ya quedó un poco limpio si pueden ver ahí todavía hay una parte donde todavía hay mucha basura ahí está la gente apenas levantando la basura aquí ya quedó un poco ya más limpio ahí la llevamos ya ya casi nomás nos falta una hora pienso que más o menos limpiamos lo que es como unas unas 5 millas 5 millas tal vez de la playa que alcanzamos a limpiar en estas 5 horas porque parece que no pero aquí es mucha la basura que hay como les digo son ramas palos hojas los mismos árboles que el agua arrastra y nos va dejando por aquí a por ellas cuando la marea sube pues se queda mucha hierba por ahí y pues ahí estamos mi gente al ratito les muestro un poquito más de lo que por aquí estamos haciendo con esta toma aquí de la playa miren ahí está pues mi gente ahorita les ponemos algo más aquí tenemos un poquito de la basura que ya llevamos juntada recolectada luego dicen ahí está miren casi la mayoría es puro carrizos palos de madera de a los árboles casi en su mayoría es puro puro de madera carrizos y todo eso y ahí le vamos dando de a poquito ya la gente está cansada ya por ahí los veo muy lentos que andan pero aquí andamos todavía ahí está ahí ahí seguimos echándole más salen pues ahorita regresamos con más este trabajo ya se ha terminado esto esto de limpiar la playa ya se acabó por el día de hoy vamos a ver aquí donde les van a tomar la foto ahí está toda la basura que se recolectó se juntó y pues pues ahí y pues ahí les están dando una hamburguesita ahí está toda la línea de gente lo vemos siguen llegando más porque acá atrás de mí todavía viene más personas ahí seguimos el escudo del equipo ahí está repartiendo la comida a todos los participantes chiquelai chiquelai la hamburguesa ya saben cómo es esto ¿eh? ¿Can I have to you? ¿Did you want a sandwich? ¿Or did you want a go to my car? ¿Nuggets? ¿Do you want to go announcement what we have? Spicy sandwich, regular sandwich or nugget? ¿One per person? ¿Did you want nuggets? ¿O did you want a sandwich? ¿No? ¿No? ¿Nunhing? ¿Ok? ¿Can I get it? ¿Un sandwich o chicken egg? ¿Qué es ese? ¿Quieres regular o spicy? Chicken egg is all beautiful and sandwich ¿Your friends? Chicken egg is all beautiful No, like you No No Spicy chicken egg is regular Disculpen por el movimiento porque la playa no creen que aquí en la arena está pareja lo estoy moviendo mucho pero es por él la arena que está disparejo estamos finalizando con esto la participación de venir a limpiar la playa ahí estamos pues mi gente ahora sí como decía Chabelo le están entregando su dotación de comida estos son los de nuestro equipo de fútbol aquí seguimos mostrando el espejito de lo que este pues aquí estamos mi gente ya se acabó la limpieza de la playa y ahora estamos echándonos una hamburguesa aquí este pues aquí estamos mi gente ya se acabó la limpieza de la playa y ahora estamos echándonos una hamburguesa aquí chifre ley algo así un evento más donde vendemos a participar los los acá del club de fútbol para para que les den a los niños este ayudas por eso lo hacemos para que ellos obtengan ayuda de la ciudad o de algunos este patrocinadores aquí seguimos echándole ganas por hoy concluimos este vídeo echándonos una hamburguesa después de este trabajo que parece que no cansa pero terminamos bien cansados ándale pues mi gente nos vemos estábamos y entonces para que la plaza se vó laמ�ón de fútbol que nos vemos en el video vamos a ver vamos a ver de esta vamos a ver 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 Gracias por ver el video.